En paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado En paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú, Señor En paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado En paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado Porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú Si no eres tú ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abrazó con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abrazó con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado Porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado En paz En paz En paz En paz En paz En paz En paz